En el inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, se dio como uno de los eventos centrales una pasarela sobre un puente principal en París. No tendría nada de extraño, ya que es la ciudad de la moda. Ya nos tienen acostumbrados a pasarelas con nuevos diseños, y algunos de esos desfiles son muy extraños. Pero este desfile causó indignación a muchos. Para pocos fue una obra de arte, para la gran mayoría fue un ataque directo a la fe, opacando la disciplina de los Juegos Olímpicos. Con tal de exponer, expresar el arte LGTB. Y decir arte es un elogio demasiado grande, pues fue un ataque a lo que la gran mayoría consideramos moralidad. No fue una muestra de arte para todo el mundo, sino para ellos mismos. Un ataque directo a la ética occidental, una propaganda a Drag Queen, la inauguración de una discoteca LGTB. Para nada relacionado a la disciplina de los Juegos Olímpicos. Y para su propaganda de orgullo, la participación de niños para ablandar el espanto. ¿Y para qué usar como mensaje la familia tradicional? Eso no los representaría. Y ya que no tienen creatividad, toman arte existente para ensuciarlo, destruirlo. Es anticreativo. Es la dictadura de las minorías. No es un mensaje contra el hambre, contra la pobreza, contra la escasez, la decadencia humana. Es una publicidad apoyando la decadencia. Exigen libertad y tolerancia, pero no respetan la libertad de culto. No respetan los valores cristianos, sino que lo pisotean. No fue un evento para todos, sino para ellos mismos. En los Juegos Olímpicos participan diferentes naciones. El tema principal y la razón es el deporte. Siempre el deporte representando a todo el mundo. Pero lo que vemos en esta ceremonia es solamente ofender. Es una demostración de poder, puesto que están en la política, en el cine, en la televisión. Aunque no son la mayoría, nos hacen participar de sus ideas. Por lo civil o lo militar. La pasarela representaba la mesa de la última cena, dibujada en el cuadro de Leonardo da Vinci. Y nació en París el 15 de abril de 1452. El cuadro de la última cena es netamente italiano. Y de alguna manera debía aparecer en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Mostrando el arte de Italia para todo el mundo. Pero eligieron la manera más extraña, burlesca, ofensiva en hacerla. En el cuadro aparecen muchas personas compartiendo uno de los últimos momentos con Jesús. Están a punto de cenar y uno de ellos lo traicionaría. Y por causa de esa traición Jesús iría a la muerte. Y a la peor de las muertes. Los integrantes de esta última cena iban entrando por aquella pasarela. Según la representación que ellos hicieron. Dando un mensaje completamente decadente. Personajes radicalmente opuestos a ese cuadro de Leonardo da Vinci. Pues ese cuadro representa un momento de aflicción. Una despedida, dolor. Pues la misión de Jesús estaba a punto de cumplirse. Pero aquel mensaje que se vio en la pasarela fue lo que estaban a punto de cenar. El platillo principal de esa cena estaba oculto sobre esa mesa. Una fuente plateada. Y aparece un hombre de azul. Representando al dios Baco o Dionisio, hijo de Zeus. El dios del vino, la juerga, el desenfreno. La orgía, el teatro. Hablando de la mitología grecorromana. A este ser se le hacían sacrificios humanos. Y las más desenfrenadas orgías eran parte de su culto. Era un libertador del cuerpo. Haciendo de que el ser humano pueda desligarse de la compostura y el pudor humano. Rompiendo toda estructura o parámetro. Y alcance otros estados de conciencia. Un ser completamente contrario al mensaje de la última cena. Pues luego de esa cena Jesús sería entregado para ir a la cruz. Y su muerte sería por el pecado de todos los hombres. Pero en esa fiesta se exaltaba el pecado. Prefiriendo al dios de los placeres. El desenfreno. Lo mismo que ocurrió con el pueblo de Israel. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí. Moisés encontró el completo desenfreno de ese pueblo de Israel. Que había sido libre de la esclavitud de Egipto. Dándole alabanza a un objeto creado. Un becerro de oro. Se hicieron un dios. Al cual también se le rendía desenfreno. Y dios estaba a punto de destruirlos. Acabarlos. Éxodo 32.10 Ahora pues. Déjame que se encienda mi ira en ellos. Y los consuma. Dios estaba a punto de consumir en fuego a la nación de Israel. Pero por petición de Moisés. Dios no los destruyó. Dios destruyó el desenfreno de Sodoma y Gomorra en fuego. El desenfreno de toda la generación del tiempo de Noé. Casi destruye el desenfreno y la idolatría del pueblo de Israel. Y en este desfile. Se manifiesta el mismo corazón del hombre. Yendo en contra de Dios. Como siempre. Y prefiriendo los deleites. Las orgías. Desenfreno. Y lo siguiente en ocurrir es la aparición de un jinete blanco. Cabalgando sobre las aguas. Las aguas representando muchas naciones. Muchas lenguas. Y un jinete blanco trayendo un mensaje de paz. Una luz de esperanza. Un ser que fácilmente puede ser relacionado al primer jinete blanco del cual habla Apocalipsis. Un jinete blanco para el mundo como una luz de esperanza. Que traiga paz y seguridad para este mundo. Ante una terrible gran tribulación. Ese jinete sale de las aguas. Cabalgando. En un hermoso caballo blanco. Y dándole esa luz y autoridad a un hombre. Esa luz pasará de mano en mano hasta encender la antorcha olímpica. Que representa el triunfo de ese jinete blanco. Pues saldrá venciendo para vencer. Lo impactante es que ese jinete aparece sobre las aguas después del juicio de Dios. Por causa del desenfreno de los hombres. Como si fuera el anuncio de que un juicio viene para este mundo. Algo que no es para nada bueno. Este desfile muestra el estado real del hombre. Muestra la condición humana. La elección de los placeres antes que a Dios. Esta obra teatral es ofensiva. Claro que sí. Ataca la fe de muchos a modo de burla. Es grotesco, malintencionado, chocante, burlesco. Pero expresa claramente exactamente el corazón del hombre. Su rebeldía ante Dios. Expresa su preferencia, su libre decisión. Habiendo amado más el mundo y sus placeres. Y habiendo rechazado a Dios. Y por estas cosas vienen los juicios de Dios a la tierra. Para todos aquellos que no fueron justificados por la fe. Pues el justo por la fe vivirá.